No, señor mío, 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 número. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Puoi chiedeteme! ¡Que cos'é questo, signor Ferran! ¡Questi son tutti mobili di musette! ¡Sapete al verso quella signorina! ¡Capite! ¡Supo in paltera! ¡Il banchiera Alexis! ¡Piantona bella! ¡E avea ragion! ¡Firratevi! ¡Un pintor da tre mesi ¡Qui se l'ha messo perso ¡Fra lui e lei! ¡Scenatemi, poveri! ¡Provedetemi! ¡Adiós! ¡Pare de uno scherzo! ¡Mai creditori han sequestrato i poli! ¡Nunca paga unites! ¡Mai creditori han sequestrato i poli! ¡No, por favor! ¡Que c'è! ¡C'è! ¡C'è! ¡C'è che a cagiore del signore di mobili ¡Suscríbete al canal! 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 Pai, ci occorre anche il permesso dei costumi Un cinque lire, venderebbe anche se stesso Un cinque lire, presto a dire E il canto armonioso E ripete anche la frase Questa sarà è scandalosa Non può avere un estandose Questa franchi è il passiere Questa franchi è il passiere E il canto armonioso E il canto armonioso E il canto armonioso E il canto armonioso L'immenso tesoro Che tanti desideri Negli occhi stupiti Le piace passare Non vede valore D'entendi l'angire Ma l'arte la musa Di sempre l'omor Prostrati al mio genio Prendete il tributo Di grazie E adesso dovete quest'or La mia gran tragedia Pestoggio venduto La mia gran tragedia Pestoggio venduto Ed è come il prezzo Del vendito La mia gran tragedia ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, preso di yo, soy la rincheza, y la tua bella, la saludor, per verte le bacio, y la carenza, y la tua bella, la saludor, per verte le bacio, 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 la saludor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Memem! ¡Qué joya, Lord! ¡Le vostre mani datemi! ¡No vedo piú! ¡No piangere non vale! ¡Adiós, Rodolfo! ¡Natali! ¡Natali! ¡Natali!